... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Te damos la bienvenida a la que se suba a la transmisión. Estamos esperando la salida de los equipos mientras se vuelven las formalidades previas. Con ustedes, los protagonistas. A continuación, Flamengo frente a Corinthians. Amigas y amigas del fútbol, represento a Rodolfo de Pauli, acompañado por un guardado especialista de fútbol, el señor Diego de Torre. Como están todos, les he dado una presencia en el encuentro. ¡Excelente! ¡Gracias! 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 ¡Inolvidable! ¡Ahí está el doctor López! ¡Gracias! 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 ¡Se concluye la primera mitad! ¡El final del primer segmento ha terminado este primer tiempo! Ambos equipos se retiran al vestuario Irse al descanso ganando siempre es importante La diferencia sigue siendo mínima No jugaron un mal partido No es que el rival los haya pasado por arriba De hecho la diferencia es mínima, de un solo gol Además este equipo tiene mucho margen de mejora ¡Gracias! E эта matriz ¡Viva! 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 ¡El cabezazo! ¡El Tocco se muere rápido, así es como se tiene que hacer! ¡Gracias! 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 ¡Gracias con izquierdo! ¡Gracias! ¡Gracias! Se salvaron de milagro, eh. Creo que todavía no sale de fallos. ¡Gracias! 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 Efectivamente, el pase fue todo. Enorme control de la pelota. ¡Gracias! 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 Hizo un ejercicio de calentamiento pre-competitivo. Y está listo por ingresar al campo. Se viene la variante en el equipo. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no merecen. El equipo necesita un jugador freno. Alguien que tenga más movilidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Al final del partido, sea terminado. ¡Qué marco! ¡Gracias! ¡Que sea el final del partido. ¡Se ha terminado! Quizá un empate habría sido lo más lógico. Pero al equipo le faltó precisión. Y no pudo revertir el marcador. ¿Cuál es tu análisis ahora, con el partido terminado? Es un golpe al orgullo Y eso es lo que más duele al perder estos partidos No perdieron por falta de actitud Hicieron un gran esfuerzo durante todo el partido Pero el rival fue superior Manejó mejor la pelota Y aprovechó las situaciones que tuvo Esto ha sido todo por hoy Gracias por acompañarnos Y hasta la próxima